y ocho veces que vi de bts fue básicamente el jefe de la música de beat hit vi ama la música de beat hit personal pero a veces le gusta recordarles quién está realmente a cargo aquí hay ocho momentos vi hit que nunca olvidaremos uno cuando reformuló a dos miembros del personal como sus sirvientes vi se sumergió demasiado en su papel de guerrero en room bts cuando me llamen por favor digan amo les dijo vi a sus entre comillas sirvientes también conocido como el personal entre comillas entendido no respondieron de inmediato pero el guerrero vi insistió dos cuando le dio a vans y hugh un divertido ultimátum vans y hugh es el gran jefe de beat hit music o no el año pasado vi ganó un certificado de weavers y un título de director de recreación por su excelente asistencia pero eso no fue suficiente para él beat hit no está bien darme un certificado de premio y eso es todo esta vez dame más vi amenazó en bromas con crear su propia aplicación si no se cumplían sus demandas luego dio un paso más hoy honestamente soy el 10% de la razón por la que weavers está funcionando bien crearé mi propia aplicación carece de las habilidades para crear una aplicación reveló vi quería que la agencia le diera un día libre como recompensa o castigar a vans y hugh con la coreografía de on parece justo un día libre o ver a vans y hugh bailar la coreografía de on una vez tres cuando solicitó regalías la frase de vi boraje te amo morado o hay purple you ha aparecido en todo desde anuncios hasta weavers learn el coreano la serie de idiomas de bts ahora vi quiere sacar provecho de su propiedad intelectual durante una transmisión con j-hop y sugar vi dijo beat hit si lo haces morado de ahora en adelante dame algunas regalías sólo estaba bromeando verdad cuatro cuando rompió las reglas que claramente no se aplican a él durante la transmisión en su cumpleaños 25 vi estresó al personal dejando spoilers sobre su futuro mixtape lo siento realmente no escucho a la agencia dijo vi eso suena como alguien más que conocemos cinco esa vez que se hizo pasar por un miembro del personal para obtener información privilegiada cuando engañó al personal para que le diera un premio cuando hizo sus propias reglas en una reunión de fans ocho cuando le dio a weavers una fecha límite el director de la diversión pasó su aplicación favorita para hacer cambios en ella quería organizar un sorteo y le dio al personal un plazo fijo de dos semanas para implementar nuevas funciones weavers te doy dos semanas leer notificaciones cuando los miembros miran las publicaciones de army o un botón de me gusta la imagen de perfil cambia su deseo era la orden de weavers weavers aceptó su sorteo pero todavía estamos esperando ver cómo se cumplirán las otras demandas de vi y bueno ya que estamos en el día de vi en este pequeño especial de vi estas son tres historias de vi cuando era estudiante que todos los army deberían saber con los años muchas historias se han compartido sobre vi de bts cuando era estudiante aquí hay tres historias de cuando vi era estudiante que todos los army deberían saber uno defender a jimin jimin y vi son mejores amigos y vi una vez defendió a jimin cuando pensó que lo estaban intimidando cuando jimin se escribió en la escuela secundaria de vi vi le presentó a jimin a todos sus amigos y maestros más tarde vi vio a jimin solo y confrontó a sus amigos sobre esto ya que pensó que estaban ignorando a jimin me sorprendió así que me enojé con mis amigos y les dije ¿por qué no estás hablando con mi amigo? dijo vi los amigos de vi sin embargo le dijeron que todo fue un gran malentendido hablé durante 20 minutos pero jimin solo respondió mis preguntas él estaba callado así que dejé de hablar amigo de vi bueno si es un poco desesperante cuando tú así como como que estás hablando todo el día para que nada más te respondan así como sí ajá lo que sea dos popularidad de vi en wevers un army le pidió a vi algunos consejos sobre cómo hacer en su nueva escuela deje un opa solo me quedé unos días antes de ir a la escuela soy un poco tímido así que no sé cómo debería hacer amigos por favor dame un consejo army vi había compartido cómo las primeras impresiones son importantes al conocer a nuevos compañeros de clase en el pasado y compartió cómo llamó la atención de sus compañeros de clase cuando era estudiante cuando me estaba transfiriendo a la escuela tomé un estuche de lápices en el que pude jugar un juego así que era un poco popular 3 ética laboral de vi sunhai de oh my girl fue a la misma escuela que vi y jimin y se hicieron buenos amigos jimin solía estar en la clase mientras que vi estaba en otra clase pero conocí a vi primero cuando jimin cambió de escuela terminó en mi clase vi me presentó a jimin y me pidió que fuera su amigo así que todos nos hicimos amigos si un que compartió que tanto vi como jimin eran muy trabajadores en la escuela secundaria todavía recuerdo que a jimin le gustaba practicar eso es todo lo que sabía pasaría la noche practicando y llegaría a la escuela medio muer como un zombie vi comenzaría a bailar en la estación de metro verificando sus movimientos en el reflejo de las puertas en la pantalla solía verlo hacer esto pero realmente me sorprendió si bien los tres están ocupados con sus propias carreras ahora todavía se mantienen en contacto si todavía nos mantenemos en contacto están de gira ahora mismo pero les he dicho que si las cosas se ponen difíciles en el camino y necesitan a alguien con quien hablar me tienen a mí reveló la idol y los fans se asustaron cuando pensaron que jonwu de nct se había hecho tatuajes pero resultó ser algo más jonwu es conocido por su imagen pura y amable e incluso fue apodado oboki por los fanáticos después de su cachorro ha estado arrasando con los fanáticos desde su debut con sus imágenes frescas e inocentes pero una serie de fotos recientes han cautivado a los fans en línea las fotos fueron tomadas durante la filmación de algunos de los próximos contenidos de vídeos de nct 127 parece que los chicos estaban practicando actividades al aire libre sin embargo los brazos de jonwu llamaron la atención mientras los fanáticos se preguntaban si se había hecho tatuajes reales la posición el diseño hacía que parecieran tatuajes reales en un giro sorpresa estos tatuajes eran simplemente barro negro el maestro del sitio de fans detrás de los fans testificó que las marcas en su brazo se debían a una pelea con la naturaleza en lugar de haberse entintado parece que los fans se emocionaron por un pequeño malentendido es comprensible dado lo ardiente que se veía con los tatuajes en otras noticias nct 127 está programado para regresar en septiembre del 2021 por cierto descarga la aplicación kawaii que es una aplicación parecida a tiktok donde puedes ver vídeos de bts de otros artistas vídeos divertidos entre muchas otras cosas más usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app para poner el código simplemente vea tu perfil donde está la monedita haz clic introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero aprovecha mientras sigan dando dinero te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este vídeo y somi revela que simboliza el movimiento destacado en doom doom somi recientemente hizo su primer regreso en un año con doom doom y reveló un poco de información interesante sobre la coreografía de su canción en su presentación de regreso somi interpretó su nueva canción y habló sobre su proceso de regreso pronto habló sobre la coreografía y reveló que la mayor parte del concepto y el movimiento de baile más destacado fue sugerido por teddy a medida que la canción cambia de una voz brillante en el verso a un ritmo más relajado y relajado en el coro el movimiento destacó muestra este mismo contraste el movimiento en cuestión es uno en el que somi forma una máscara con sus dedos que está destinada a representar los dos conceptos opuestos de la canción que representa su lado brillante y seguro luego somi reveló hilarantemente como teddy incluso le había pedido que pasara un poco más en la sugerencia pero ya le encantó tanto el movimiento que decidió seguir con eso teddy preguntó eso fue sólo una sugerencia no deberías tomarte un poco más de tiempo para pensar pero me gustó tanto su verdadera sugerencia que mordí esa idea y no la solté bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más vídeos como este comparte este vídeo con tus amigos dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como este activa la campanita dime qué integrante es tu favorito comenta algo de los integrantes de bts y nos vemos en el próximo vídeo ¡Añón!